Música Bienvenidos a un nuevo video aquí en las Attack and Plays Hoy estamos en Piratas del Caribe, el fin del mundo Madre mía chicos, madre mía Bueno, estaréis viendo que tenemos nueva calidad de 1080, ¿vale? Chicos, de 1080 porque he conectado el ordenador a la pantalla de la tele Y ahora podemos grabar 1920x1080, ¿vale? Y esto sigue permitiéndolo, ¿vale? Chicos, pero no sé, no sé Si... Si va a ocurrir... Bueno, bueno chicos, no lo cuento, pero bueno No sé si va a ocurrir, si no va a conectar bien o no Si os acordáis, estábamos aquí luchando Como si no hubiéramos un mañana Ahora tenemos... Tenemos tres personas Uno de los dos Pero no os reviváis Espera, necesito... Necesito averiguar qué hay que hacer aquí Bueno, bien Venga, lucha por este No No, 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 no me lo creo Bueno No, 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 no No, pero el Capitan Jack Sparrow no se lo mía Pero es que reviven, reviven Los... Los tíos reviven ¿Quién los está reviviendo? Tengo ganas de tenerte a bordo Madre mía, madre mía, madre mía Es que reviven, reviven, reviven Bueno, 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 bueno Hay que descubrir algo, chicos Hay que descubrir algo ¿Qué es lo que hay que hacer? Madre mía, lo siento, lo siento, chicos Es que estamos perdiendo la conexión Otra vez Antes debo grabarlo antes Pero parece ser que no Vamos a descubrir a ver qué hay que hacer No hay menú de misión Esto es el botón Vale, a ver Aquí tenemos Papam, papam, papam R1 No pasemos de página 3.000 páginas Ya nos estamos pasando a 3.000 páginas A ver A ver Encuentro la pieza La pieza del rompecadaza De que se situa de aquí Para tener No No, no, no Aquí No sé Arriba, 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 arriba A ver A ver A ver Tú corre por aquí Tú corre para allá Vale, aquí nos quedamos, chicos Y un montón de para allá Que se los encarguen Que se encarguen los otros Que es que no tenemos Tanto Tanto ¿Cómo puedo saltar al otro lado? Se quedará con tu alma A ver A ver A ver Compas No hay pa' aquí Bueno Ya que es ¿Cómo está? El único, el único que está bien es este Y aún así, madre mía ¿Dónde tengo que hacer eso? ¿Qué tal van los soldaditos por ahí abajo? Es que no creo que sea lo cierto ¿Qué tal? No, 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 ha muerto uno ¿Quién? No lo sé Ha muerto ya Bueno, bueno chicos Derrota a Marcus y defiende la Perla Negra A Marcus ¿Y quién es Marcus? ¿Quién es este, verdad? A Marcus es ese Así que tiene que parecer un telón ¡Para pronto deprecerán Percebes! ¡Vámonos chata! ¡Vámonos! ¡Vámonos chata! ¡Vámonos! ¡Vámonos un poco más! ¿Cuántos golpecitos te tengo que pegar? Espera, espera chicos Ahora le pego guantazo Que tengo a uno A uno Medio muerto No sé dónde Este El día de la tarde Como siempre Vale No Ya que Sparrow Deja de luchar Deja de luchar Volverte para adentro Arriba, arriba Ahí Y remate Remate al final Vamos Muérete ya Es que este no se muere Es que es Sparrow No te ven el Es que es Sparrow Espere, 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 espere Que quiero luchar con Greste El remate final Por favor Cuántos golpecitos Antes Uno más, ¿no? Ya Vale Tengo que agarrarlo Y tirarlo Ven, ven pa' aquí 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 Espera, 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 espera Espera, espera, chicos Espera Espera Reinicio desde el punto Contro, ¿vale? Que se nos está yendo de las manos Nos está yendo de las manos La verdad La verdad Que mucho Vale Tengo que ir por aquí Y yo me llevo Al tío este Que no se lucha Vale Me cojo la moneda Y cada aquí Me cojo la otra moneda Y cada aquí Y me acerco Pa' tirar ¿Dónde está el tío? El tío quiere tirar Puedes gritar pidiendo La inútil A ver Tú, ven pa' aquí Ven pa' aquí Me te he dicho Que vengas tú a mí Me voy a tirar por la barba ¿Quién es el otro? Este Vale Pues tú Vete pa' aquí Te tengo aquí Que si te está siguiendo a ti Ya te venga pa' ver Ya venga pa' aquí Venga pa' aquí Que se quede aquí Vale Eh A la vez A suelta Tíralo hacia allá Tíralo hacia allá Muy bien Muy bien Sigue tirándolo pa' allá Muy bien Eh ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí Ahí hemos perdido el conexión ¿Eh, chicos? Tengo ganas de tenerte a bordo Hermano Vamos, vamos, vamos Vamos Y agarre, agarre, agarre No, no, no No puede ser No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Te cojo Y te tiro pa' allá Ahí Tienes que tirarte por la barba Te tienes que tirar por la barba Te cojo Y te tiro pa' allá No No está funcionando lo de la barba ¿Eh, chicos? Alguien Tiene problemillas No está tirando ¿Quién? No sé Madre, pues este 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 es el que tiene que ver ahí Me parece que voy a tener que luchar Con Jack Sparrow Con Jack Sparrow ¿Vale? Un momentico Un momentico así que necesito, necesito, necesito el poder bueno mira la verdad que si, pronto pero no lo creáis, que vais a tener mucha potra madre mía, madre mía, lo siento eh, lo siento porque haya perdido con ese pero que pasa eh, que esta loco el leaco de Sparrow lucha contra el aire o... ok, supuestamente ya debería tener la habilidad activa soy uno de los mejores hombres de Davey Young igual le voy a echar contra la debilidad no, contra debilidad no se lo echa pero tampoco se deja este aquí arriba esta es clarisima ¡ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien el brazo no que no puede ser tan complicado tan complicado su cuadrado vale, voy a probar que tiene pistola que le voy a disparar un maestro miserable basura es imposible nos hemos quedado aquí o por que si no se les puede tirar de alguna forma tiene que dar alguna forma de tirar esto madre mía L2 uy L2 ese L2 me gusta ya tenemos la carga déjame luchar contra este déjame luchar contra este que lo remato que lo remato el L2 es este se supone se supone si no es este no es este este mi madre estaría orgullosa de como te estoy machacando venglo creo que creo que creo que en algún momento acabaremos de luchar eh ya 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 madre mía lo que ha costado morirte usa las jabardinas del mástil que paso el lado al guardador uso de los objetos con L1 esperen un momento chicos que voy a entrar al lado es que se esta haciendo de noche vale L1 vale 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 madre mía madre mía que subimos que subimos para arriba eh subimos para arriba bueno bueno y encima y encima pega el agazo de internet venga no 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 por favor que no tenga que repetirlo no 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 hay que tener mucho cuidado así que hay que rematarlo 30 veces Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aunque me faltaba Que hay que rematarlo Treinta veces Madre mía Y luego tenemos que rematar Con este Voy a cargarme a todos los soldaditos Todos soldaditos y luego Y luego a esto, madre mía Va a durar el capítulo Va a durar el capítulo que no veáis ¿Por qué? Porque te vas cada vez con uno diferente ¿Vas a decir que quiero matar a todos los soldaditos? X X ¡Vamos! ¡Vamos! No, bueno Pues la verdad que sí Que seré uno de los soldaditos Pero yo voy a rematar a todos Voy a pegar un guantezo limpio Bueno, 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 que tenemos par de A Que se nos esconecta el internet ¿Esto es el triángulo, o no? ¿Puedes gritar pidiendo ayuda? A ver, ¿el triángulo es eso? Sí, el triángulo es eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no pillas el triángulo? Tengo ganas de tenerte a bordo Vale, L2 L2 Triángulo L2, triángulo de toda vida ¿Qué necesita? ¿Que mate alguno más? ¿O mate alguno más? ¿O mate alguno más? ¿Y que me den una experiencia? ¿Tienes un triángulo? Vale, supone que tendríamos que tener experiencia suficiente Y como para madrón a través Triángulo cuadrado Triángulo cuadrado Cuadrado, triángulo cuadrado Vamos ¿Para qué? ¿Cuándo te tengo que rematar? ¿Cuándo puedo rematarte? Odio esto, eh Va Ahora Ahora ¿Qué haces ahí? Ahora está bien L2 Remata, remata la chata, remata Para rematar Es rematando ¿A dónde vais? ¿Qué haces ahí? 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 ¿Pues, por qué haces ahí? Estamos de nuevo con cae ellos ¿Qué haces ahí? Ok, amigas ¿Vale? hay que tener cuidadín, vale, en la Z cuando subas, vale, subes luego, arriba, ten cuidado espero que hayan guardado después, después cuando vayamos a guardar madre mía vale, ahí nos ha costado, eh, y ahora es cuando se desconecta el juego, eh, y entonces me matan los de playstation, el gao ensos un poco de la moneda de aquí tiene pinta, tiene pinta claro, yo también vale, vale, la chata, ten cuidado y no te mates Ten cuidado y no te mates Ten cuidado y no te mates Por favor Aquí hay algo Espacito 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 L1 Vale No, no, no La animación no perdida Que no quiero perdida Por fin Ya tenemos el guardado Tenemos el guardado chicos Hemos guardado, hemos guardado, hemos guardado A ver y ahora a ver como bajo yo sin matarme Aquí no supongo Menos mal que hay guardado chicos Menos mal R2, R2 R2 R2, R2 Otra vez Bueno, bueno, bueno Con el equilibrio Vale y ahora que Como quieren que conecte esto No, la wifi chicos La wifi, la wifi Que se esta yendo todo el rato Ahora, ahora va y se va A ver, es decir el culo Me parece que no Y para abajo Yo voy bajando Tú también vas bajando Tú también vas bajando Y todos bajamos Y todos bajamos Busca la entrada No se revive ¿no? No se revive ¿no? Esto Por aquí tampoco Vale Vale Una guardita Vale Vale Vale, vale, vale Vale, pero antes Antes voy a ir a subir por estas escaleras Se los voy a dejar Ay dios Ay dios mío chicos Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Que estamos perdido Perdida de wifi Y eso No me gusta nada L1 Venga Vale Vamos a romper la salva Vale Vale L1, L1 chicos L1 L1 Y estamos dentro chicos Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro del barco Cuidado Cuidado que se nos complica Vale Eh mira, primer cofre del capitulo 2 chicos Lo siento por Por la perdida de FPS en algún momento eh O porque No, no sabéis lo que cuesta Lo que cuesta es lo que cuesta Vale Ahora hay que bajar para abajo No sé Te pinta Y para abajo No, no, para abajo Tampoco es tan complicado Bajas para abajo Te cargas a esos dos Que están ahí Perdidas ante el más No, 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 no lo siento Lo siento Lo siento por la perdida de FPS Chicos Que es lo que hay aquí Ah, vale Un cuchillo Nada, nada Que, que al final No se echan de De los survey Porque Estamos teniendo Pérdidas Como si no hubiera mañana Para sacar a un tripulante Del holandés de la pared A tarde Perdido Puedo Presionando X O Cuatro X Triángulo Triángulo X Y luego cuadraba Tengo que liberar a ese L1 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 a la madre estaría a uno más déjame pillar esto a la tarde vale vamos poco a poco vale vale, alguno más vamos a coger corazones ay dios chicos de verdad, de verdad lo siento por mi wifi que se está yendo por alguna razón está desconectándose y conectándose solo tengo esto el aparato este bueno, no hay nadie hay nadie para aquí el de la cabeza que tiene la pared hay nadie detenidos ocho de ocho donde ibas con mi daga que he dejado ahí que está técnicamente bueno, bueno, bueno no, 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 no lo siento, lo siento de verdad ahí estamos que la conexión no va tengo ganas de tenerte a bordo hermano yo creo que la gente que hay en este barco conseguimos todas las conchas no, 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 no no sé si conseguimos todas las conchas y todo el cofre no, 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 no antes de hacer eso vamos a ver que hay aquí abajo que si te han puesto esto es por algo a ver si va a ser el modo historiático ah, no, 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 no encontré una pieza del rompercaleza de la caliza eso me gusta me gusta me gusta encontré cosas chicos porque si no madre mía madre mía va a la cubierta del cañón el bondés este va con sigilo no sé por qué por qué vas con sigilo ah, bueno igual es porque se está manejando mucho el barco no, no, no otra vez no otra vez no tengo aquí para subir para arriba tengo aquí para subir para arriba pero antes de subir para arriba podemos bajar o subir no, no hay más chicos esto a dónde va no, 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 no no, no aquí es ahí es lo principal chicos ahí es lo principal lo principal lo principal eso era lo principal vamos 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 a ver ¿verdad? eso era lo principal ¿verdad? si tiene pinta porque me suena porque me suena me suena que la llave la llave la tenía la tenía el tentáculos y suele estar en el piano el tío tocando entonces pues se nos puede liar bien bueno bueno la conexión la conexión chicos pero todavía podemos ah, vale ya hacé yo si la misión principal es por la escalera esa de ahí arriba vale vamos será la misión principal chicos vale para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba vale ya se ha guardado cogemosla nos falta una concha todavía la concha de tu madre decía pero la vamos a conseguir en algún momento aquí claro lo están protegiendo estos no, no, no lo están reviviendo lo están reviviendo y eso no me gusta nada tiene que haber algún tío reviviendo eh dios dios que complicado es esto pero antes antes de Gexol bajo esta moneda porque se les no va a liar y no va a ser por la primera moneda que me estoy viviendo que que va a entrar directamente al al modo historia ah pues no voy a tocar aquí no, no voy a tocar aquí soy uno de los mejores hombres de David Jones uno de los mejores hombres y han muerto en 3 segundos ha durado 3 segundos chicos ha durado 3 segundos igual que la conexión que dura 3 segundos hay dios que suena el copyright chicos cuidado eh cuidado uy el padre padre creí que estabas muerto peor aún debo cumplir condena ante el mastil al servicio de David Jones ven conmigo no puedo mi palabra me liga a este barco pero tú tienes que intentar huir algún día volveré a por ti te lo prometo y las promesas se hicieron realidad solo os lo digo eso solo os digo eso bueno 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 que se puede tocar pianos se puede hacer una melodía aquí chicos una melodía que no veáis bueno cuidado que que se ha guardado que se está guardando esto vale ya se ha guardado y por si acaso por si acaso nosotros también lo guardamos vale vamos a guardarlo por si acaso vale por si acaso no queremos tener sustos encuentro donde encuentro donde descubierto perdón aquí o sea suscribirse vamos a ver vamos a ver que no quiero volver a pasar eso eh sabes no sabéis lo que no quiero volver a pasar Dios 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 no no este tío no el que reinicia el que revive no hay que revive, no hay que revive, no, no me gusta nada más Triángulo Triángulo, Triángulo, Triángulo Triángulo, 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 Triángulo Triángulo, 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 Triángulo Triángulo, Triángulo, Triángulo Triángulo, Triángulo pero, prefárate para el dolor y para pucero ¡Triángulo, ay! ¡ Analysis! no hay que revivirme más Hacia abajo o hacia arriba no es Vamos a ir hacia abajo Aunque hacia abajo ya sabemos Vale, ahora han resucitado Tiene pinta de que tenemos que ir por aquí No, no, no Otra vez la conexión chicos Otra vez la conexión Lo bueno es que te dejan Te dejan seguir jugando Con el rojo Vale, ese es el jefe Estoy viendo que es el jefe Y para ello necesito Un terío Carga, necesito carga Carga de De cargadores No, no, no Estoy machacando Parece ser que va muy mal Venga por aquí, venga por aquí si os otra vez Veniros con la cara de estafa Pero veniros No, 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 no Se no lía Se no va a liar Se no va a liar Ven Tengo la trigo Se quedará con tu alba Si, 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 si La verdad que mucho Mucho alma No, no puedo ir No puedo ir Chicos No puedo ir No puedo ir Y encima Y encima me pega el agazo Y pierdo Y pierdo Y pierdo Y pierdo No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué se amplía la imagen? Y se desamplía Ay, Dios Chicos Servirás ante el mástil Diángulo Vale Muerto Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado Que te mueras Tengo ganas de tenerte a bordo Si, 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 si Vale ¿Alguno más? Algún Algún tío más Madre mía Algo más está costando ¿Eh? Como lo estamos Lo estamos disfrutando Chicos Parece que Que de aquí Ajá De aquí no podemos Seguir Entonces Para arriba Otra vez Otra vez Para arriba Y vamos a salir Por aquí entonces Tampoco Yo cago Ahora 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 que quieren cagar A ver 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 Que quieren cagar Ahora Resuelo el acercito musical Parece que la llave Está protegida Por el monstruo Algo La secuencia De notas Que dos tocar Consigue la llave Y consigue la llave Nos falta una concha La concha De tu madre A ver Mirad lo que tenemos Aquí chicos Las notas Arriba Tres No me estoy entirando Tengo que subir arriba Para ver Para ver Como se lo dibujo Tengo que subir arriba Para ver Como se lo dibujo Arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Igual Nos han respawnido Los bits A ver Teclariz Vale 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 Ahí Que es esto Estos son como unas olas Olas dobles Vale Y esto ¿Cuál es? Corazón Vale ¿Qué me estás contando? ¿Que tengo que tocar Lo que pone ahí? Voy a intentar Tocar lo que pone ahí A ver Primero el triángulo Ahí está el corazón La sola yo sé Primero el triángulo Cuesta Jugar L1 Madre Es una musiquita Aceptar que operar A ver La sola simple La sola simple La sola simple ¿Dónde está? Y espérate Que es una musiquita Y ya está Madre Si no tenemos La contraseña La contraseña La contraseña La tenemos ahí Cuidado Vale El 1-1 Vaya Así Así en la película No es La llave No se consigue Así Creo Muy buenas ¿Qué tal lo damos? Vale Por aquí no ¿Y por dónde quieren Que salga? Vamos aquí abajo Sí, por aquí abajo Chicos Por aquí abajo No, otro jefe No, eh Otro jefe No, por favor Otro jefe No, no Y encima Y encima Aparte más Con eso Otra vez Vale Vale Eso se acerda Vamos a cargar Te enfrentas a un maestro Viserable basura pirata A ver si consigo ya El poder El poder de No, no, no Este es el jefe No, el jefe es este El jefe es ese Que no tengo poder todavía Que no tengo el poder No tienes el poder Chicos No tenemos el poder No tenemos el poder Y claro Se nos lía Se nos lía Se nos lía mucho Y encima Y encima Con la pérdida de conexión Todo el rato Me vuelvo a bajar No, no, no Necesito corazones Necesito corazones No hay corazones No puedo subir No, no es que esté huyendo No es que esté huyendo Lo que yo estoy buscando Es un corazón, eh Va Puedes grinar pidiendo ayuda No, 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 no No, no, no El jefe no Te enfrentas a un maestro Viserable basura pirata No, no, no No, no, no Cuidado Cuidado Vamos para arriba Vamos para arriba Que tenemos Que peleamos Que tenemos corazones Aquí arriba Chicos Y no vienen bien Los corazones estos Dos Y dos Vale Hay que conseguir más poderes Chicos, eh Hola A ver si podemos Si podemos salir por aquí Podríamos salir por aquí Sin luchar Con ese tío Bueno, bueno, bueno No mires, amigo Pero tu barco zarpa Antes de tiempo La llave, Jack La tengo A verla Si ha escapado, señor ¡Esparro! ¿Tortuga, Jack? Sí Tortuga Madre mía, chicos Madre mía, chicos Qué capitulito, eh Qué capuchulito Lo mejor, lo mejor Lo mejor de los capítulos El robo de la perla De la perla negra Ay, Dios mío El robo de la llave, básicamente Es un buen sitio para buscar a Elizabeth Y mejor aún Para encontrar a los lores piratas ¡Otrápalo! Bueno, bueno Otra vez Otra pelea, chicos Otra pelea Debo acabar contigo Deprisa O enfermaré Del hastío Otra pelea, chicos Otra pelea A ver, chicos Vamos a dejar por aquí El episodio Que creo que ha sido Un buen capítulo Así que espero que os haya gustado El capítulo Si es así Dale like Suscríbete Y comenta Y bueno Y bueno Antes de decir Hasta luego Hasta el próximo episodio Disculpad Por la pérdida de conexión En algunas partes ¿Vale? Pero creo Creo que se ha grabado bien Me parece Pero bueno Espero que os haya gustado De verdad El capítulo Así que bueno Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego